Vengo de Pride Travel, soy egresado del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Computo y ahorita vengo a participar con ustedes en el FliSol, el cual, como les dice el nombre, es un festival latinoamericano de instalación de software libre. Y yo vengo a presentar una vertiente que tiene que ver más con el hardware, cosas que puedes hacer con tequenos electrónicos y que puedes desarrollar. Muchos dicen, bueno, ¿para qué traes algo que es de hardware a algo que es de software libre? Bueno, cuando se plantea lo que es un hardware, open source hardware como Arduino, que es el tema que vamos a hablar, pues ¿qué es Arduino? Arduino inicia como una plataforma en la cual cualquier persona pueda aprender a programar electrónicos. Damos el caso de John. John quiere agarrar y construir desde que era pequeño robot. Era su gran ilusión, ¿no? Y entonces cuando llega a la universidad le hablan de FCA, le llaman de TROM, de DHL, cosas que él no logra entender luego, luego, ¿no? Se siente frustrado. Y entonces descubre Arduino y entonces cree que puede conseguir esas pequeñas cosas que quería hacer más rápidas y más fácilmente. Y está de vuelta en el negocio. Ahí lo vemos todo feliz, ¿no? ¿Qué es el open source hardware? No solamente diseñar hardware y poner los electrónicos, los diseños a la disposición de la comunidad. De hecho, si tú agarras y bajas el diseño de un hardware Arduino o open source hardware, puedes carizarlo tú mismo, siempre y cuando tengas los componentes. Lo que se hace también es especificar. No solamente damos el hardware, sino damos una plataforma de software y damos un lenguaje en el cual vamos a dar apoyo y vamos a dar soporte y lo vamos a abrir a la comunidad para que ellos puedan realizar sus propias librerías, puedan realizar sus propias instrucciones y puedan agarrar y mejorar nuestros electrónicos que nosotros diseñamos y darles mejores funciones. Vamos a irnos a los básicos de Arduino. El lenguaje, código, código en todos lados, ¿no? Muchos estarían, bueno, de los que saben programar, saben programar en código C, es lo primero que se les enseña, ¿no? Y entonces Arduino maneja todo lo que es lo básico. Variables, estructuras, operadores aritméticos, controles de flujo, librerías también tienen y funciones. Un programa básico, si lo alcanzan a ver, ¿no? Tengo una variable, tengo dos funciones, una donde le digo al electrónico cómo va a inicializarse, qué características va a tener y en la otra que le indico qué va a estar haciendo todo el tiempo. Esta es la estructura básica de un programa en Arduino. El hardware, hay una muy buena frase, sin buenos cierros, el soft apete. Y entonces entramos a lo que llamamos el Arduino Universe. Tablas, shields, kits, accesorios que tú puedes hacer que tu Arduino vaya creciendo como un Lego. Puedes ir agregando cosas sobre algo que ya está construido. Vamos con las tarjetas. Por ejemplo, si yo agarro y les dijera, yo tengo una tarjeta Arduino Uno, pero también puedo tener una tarjeta Arduino Pro Mini. Y también puedo tener otras tarjetas que no solamente son electrónicos, sino ya son computadoras propiamente. Entonces les dijera, ¿ustedes pueden desarrollar sobre eso? Entonces es lo que se ha estado tratando de hacer con Arduino. Darles funciones específicas para que tú lo puedas ocupar como una computadora, como un sensor, como un wearable. Puedes hasta hacer esta pequeña lucecita para cuando vas a la bici puedas ir prendiéndole de acuerdo a lo que tú quieras hacer. Los shields son las cosas que le dan las capacidades a los arruinos para poder comunicarte con otros dispositivos. Por ejemplo, aquí tenemos un shield que agarra y nos permite conectar un arruino directamente a internet. Y entonces yo ya puedo estar consultando un servidor que me va a estar dando domótica. Lo que es temperatura, si unas puertas están abiertas. Puedo indicarle que haga funciones como apreciar y apagar las luces. También tengo otros shields que me permiten comunicarme con radios inalámbricos y también para poder crear exploradores. Los kits ya son algo más básico para las personas que van iniciando. Son cosas que se les dan con pequeños accesorios, cables y demás para que puedan ir iniciando. Y los accesorios, como les había dicho, son pequeñas tablas que son aparte, que no son propiamente del proyecto arruino, pero uno puede agarrar y conectar sus propios dispositivos al arruino. Este es un chip que me permite conectar guía USB un arruino que no tiene conexión guía USB, como lo que sería este. Y pues propiamente tenemos el básico de los gráficos, el arruino 1. El arruino 1 es un chip que nos permite realizar operaciones gráficas y saber el estado de sensores, prender tantos luces que motores.